Hola Sheila, estamos aquí en tu hotel y la verdad que tienes viva acogedor y nosotros ya estamos bastante cómodos. Cuéntanos al respecto y bienvenido también a un programa que vas a salir en MCB TV. Sí, pues este proyecto que tengo del hospedaje nació ya hace casi cuatro temporadas que estoy aquí. Yo estuve muchos años ausente en el país y cuando regresé realmente vi que en Warmey en sí la playa de Tuquillo necesitaba de hospedajes. Porque siempre veía que la gente venía, preguntaba por hospedajes y ahí fue como que empezamos a pensar con mi familia que era necesario un hospedaje. ¡Gracias! En primer tiempo, en primer año, empecé solamente con tres habitaciones porque la casa en sí no contaba con habitaciones, con baños. Los he tenido que ir adaptando poco a poco. Y conforme los fui adaptando, llegó el momento en que ya lancé el hospedaje, en el cual se llama Casa del Sol Tuquillo Lodge. Y ahí empezamos a trabajar. O sea, básicamente lo que yo encontré en la eficiencia del, mejor dicho, del trato al cliente, ¿no? Eso es muy importante y creo que en ese aspecto he ido creciendo poco a poco, dándole un servicio bien personalizado a los huéspedes más que todo. Y así fue como empecé. Y de ahí poco a poco ya empecé a implementar más cosas como cuatrimotos, cambiándole también pues la fachada poco a poco, ¿no? O sea, todo empezó así como jugándose, por eso, y jugando. Y de ahí poco a poco ya me he ido especializando, tomando cursos también para poder mejorar la calidad de servicio, ¿no? Mira, yo te comento, el hotel tiene, aparte de todas las bondades que luego nos vas a mostrar, la luz solar. Cuéntanos de este tema que la mayoría o casi nadie en este lugar tiene. Exacto. Nuestro hospedaje en sí es, ¿cómo recargamos la energía para tener recarga de celular, estables o lactos? Básicamente es a base de los paneles solares, ¿no? Nosotros compramos baterías, compramos paneles, hicimos todo un cambio total del cableado para que pueda tener la posibilidad de poder cargar así de esa forma. Y eso es algo muy novedoso y sobre todo pues cuidamos el medio ambiente, ¿no? Es algo muy importante también, porque de base a eso nosotros no padecemos de que Tuquillo no tiene luz, ¿no? Bueno, gracias a Dios siempre las personas que vienen y están aquí hospedadas se van contentas, ¿no? Y puedo ofrecerles también un servicio ya un poquito más alto, ¿no? De cuestión de tener la luz y todo eso. Bueno, o sea, no lo veo caro, o sea, yo pienso que es un precio accesible. O sea, las personas que siempre han venido nunca me han dicho, este, está alto, ¿no? O sea, siempre he tratado de manejar precios, este, estándar de acuerdo a lo que es playa. Sobre todo en el norte, ¿no? Este, y no sé, no sé, de repente una habitación matrimonial o doble por una noche. Nosotros cobramos 140 soles la noche, incluyendo el desayuno, ¿no? Para las personas, para dos personas. Entonces, ¿qué es lo accesible? ¿Qué es accesible, exacto, no? Y el mercado realmente ahora tiene mayor demanda, ¿no? Sobre todo porque estamos al frente de una hermosa playa, ¿no? Y esto es algo que se tiene que realmente dar bastante a conocer, exacto. No solamente esta playa, hay muchas más también. Nosotros tenemos fogatas, normalmente siempre los sábados, con las personas que trabajamos aquí, ¿no? A veces organizamos las fogatas. También tenemos lo que son cenas románticas. Acá muchas parejas siempre vienen a que nos les preparemos cenas románticas, ¿no? Por algún tipo de aniversario. También he tenido eventos de bodas. En los cuales hemos organizado, ha salido muy bonito. Y acá básicamente es una boda civil. Pero bien organizada y sobre todo frente a la playa, ¿no? Lo que realmente uno quiere es sentir la naturaleza y estar rodeado de todo lo que es la brisa. Entonces, por esa razón es que manejo todo ese tipo de eventos. El hospedaje, nosotros nuestra temporada abrimos fines de octubre, ¿ya? Y estamos hasta fines de julio. O sea, de ahí los tres meses de descanso que son agosto, septiembre y octubre. Es básicamente pues para descansar, implementar, innovar, ver algo adicional que se puede construir o hacer para el hospedaje. Por el momento solamente tengo un solo búngalo, ¿no? ¿Es una pelea, por ejemplo? La verdad es que sí. ¿No? Sí, es bastante, este, es bastante, hay mucha demanda en el búngalo. Este, ¿y por qué? Porque tiene la bondad de tener pues, este, cocina, tiene el balón de gas, puedes usar todo el menaje que tiene el búngalo. Y es para cuatro a cinco personas, ¿no? Tiene su baño privado y tiene un vista al mar de un lado de la playa de Tuquillo. Claro, el búngalo tiene otro costo porque obviamente le agrego lo que es la cocina, está todo, ¿no? Normal. La de la Cuatrimoto. Ah, bueno, la Cuatrimoto es un adicional que yo le doy al cliente. Realmente lo dejo en 35 soles la hora, ¿no? Este, por lo que es un, ¿cómo te puedo decir? Algo que ayuda pues a que las personas también se puedan pasear, conocer con la Cuatrimoto. Entonces, a los clientes les doy ese precio, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!